Grandes personajes célebres se han acercado a su obra... ...y la han disfrutado tanto... ...que no han podido evitar caer prendados de ella. Y no es para menos, porque Paloma Hinojosa... ...es una de las pintoras más influyentes y prolíficas de esta generación. Su obra, ampliamente expuesta y con gran éxito... ...forma parte ya del imaginario colectivo... ...a través de las prestigiosas colecciones de, por ejemplo... ...La Casa de Alba o la de Carmen Thyssen-Bornemisa. Ahora, tras unos años de silencio... ...vuelve al ruedo con su particular visión... ...de cómo hay que tratar a la vida, celebrándola. La Casa de Alba o la de Carmen Thyssen-Bornemisa. La Casa de Alba o la de Carmen Thyssen-Bornemisa. La Casa de Alba o la de Carmen Thyssen-Bornemisa. La Casa de Alba o la de Carmen Thyssen-Bornemisa. La Casa de Alba o la de Carmen Thyssen-Bornemisa.